Hola a todos, soy la doctora Yafaira, el día de hoy vamos a ver el tema de adenocarcinomásticos, según la guía de práctica clínica, vamos a actualizar acá en el régimen. Este tema, sí que cuesta un poco más que el resto de los de cirugía, creo que los de oncocirugía van a costarles un poquito más que el resto, pero a grandes rasgos está bastante entendible. Y bueno, vamos, sin más preámbulo, como se dice. Dentro de las generalidades, se comenta la guía de práctica clínica, cabe destacar que el cáncer gástrico es la segunda causa de muerte a nivel mundial, con aproximadamente 600.000 muertes al año. Un 80% de los pacientes con esta neoplasia se van a diagnosticar en etapas avanzadas, casi siempre entre la 3B y la 4, y la mayor parte de este tipo de tumores malignos son adenocarcinomas. Desde el punto de vista histológicos, los adenocarcinomas se clasifican en dos subtipos, que son el tipo intestinal y el tipo difuso, aunque algunos tumores, de hecho, no pueden ser clasificados en ninguno de estos dos subtipos, y otros pueden presentar características de ambos. También los adenocarcinomas de estómago pueden ser clasificados por el sitio anatómico que les dé origen, ya sea que surjan proximales a la región del cardioidgástrico o instales al mismo. Algunas otras cosas que cabe destacar es que en etapas tempranas, este tipo de cáncer es asintomático, mientras que la disperse y los datos de alarma van a presentarse generalmente en etapas avanzadas, por eso generalmente se detecta, de hecho, en etapas avanzadas. En la actualidad se sabe que la sobrevida global es de 3 a 4 meses nada más sin tratamiento, y que se va a extender de 8 a 11 meses con quimio, y si se llega a detectar en una etapa temprana, sí podría alcanzar una sobrevida de un 30 a 40 por ciento, o sea, 5 años de tratamiento multimodal, que ahorita vamos a ver, se da el tratamiento. Los datos de alarma que se presentan, pues, en el cáncer gástrico van a ser estos, dispepsia, pérdida de peso, masa abdominal palpable, dispepsia, hemorragia de tubo digestivo, anemia, buñuelito y persistente. Obviamente los datos de alarma, pues, van a ser un indicador para mandarlos de un primer a un segundo nivel de atención para ser valorados, y ahorita vamos a ver como quieran los criterios de referencia. Definición. El cáncer de estómago o cáncer gástrico es un tipo de crecimiento tisular maligno producido por la proliferación continua de células anormales con capacidad de infasión y destrucción de otros órganos y tejidos, en particular, pues, obviamente los subyacentes y adyacentes, el misófago y el intestino delgado. Ya habíamos comentado que, pues, en sus etapas tempranas suele presentarse de forma sintomática, que el diagnóstico generalmente se realiza en etapas tardías, cuando ya presentan una etapa loco-regionalmente avanzada, y, pues, por lo general, en algunos casos también metástasis. ¿Cuáles son los factores de riesgo conocidos para el desarrollo de adenocarcinoma vaso? Bueno, los factores de riesgo son bien conocidos y la ley de práctica clínica menciona una edad mayor a 55 años y el sexo masculino como uno de los más subyacentes. También el tabaquismo y la existencia del licodacto Hillary, la cual va a provocar un aumento del doble de desarrollar cáncer gástrico. Una más es mutaciones del gen de la cadrina E, que va a condicionar un riesgo de un 75 a un 85% de desarrollar cáncer gástrico. Recomiendan también en la guía que se vigile el despechamiento, obviamente, a los pacientes con una edad mayor a 55 años y el sexo masculino que también tengan el tabaquismo, que, pues, es bastante común que este grupo de pacientes tenga este tipo de hábitos. Se recomienda el consumo de frutas, vegetales frescos y alimentos que contengan vitamina C. Se recomienda también que se abandone el hábito del tabaquismo en pacientes con otros factores de riesgo para cáncer gástrico. Y se recomienda evitar la ingesta de alimentos salados o ahumados, porque también se ha visto relación con la existencia o aparición de cáncer gástrico. Y, bueno, ya hablamos de que la licodácter gástrico va a provocar un aumento del doble para la existencia de cáncer gástrico. Entonces, hay que erradicarla. O sea, ya tenemos paciente con adenocaxinoma gástrico. ¿Necesitamos dar tratamiento de erradicación para licodácter gástrico? Bueno, ok, ¿qué dice la guía práctica clínica con respecto de licodácter gástrico? Sí, dice muchas cosas. Lo primero es lo que ya les comenté. Un riesgo al doble de desarrollar cáncer gástrico si existe la presencia de infección pericócter pílory. Obviamente, si tenemos gastritis, si tenemos una metaplasia en estómago, pues nos va a aumentar. Nos va a aumentar el riesgo de desarrollar cáncer gástrico. Los pacientes que tengan dispepsia, no ulcerosa, también va a aumentar el riesgo de cáncer gástrico. Aquí la única cosa diferente a que aumente el riesgo de cáncer gástrico es que si tenemos ulcerado enal y licodácter pílory, pues esos sí tienen un menor riesgo de desarrollar cáncer gástrico. Como tal, no hay evidencia de que exista un beneficio de erradicar el licodácter pílory para disminuir el riesgo de cáncer gástrico. No se ha estudiado lo suficiente. Por lo tanto, pues aquí la guía de práctica clínica dice que no se recomienda, por lo pronto, el tamizaje para reducir el riesgo de cáncer gástrico. No hay evidencia suficiente para dar ese tipo de recomendaciones, pero sí se va a recomendar su erradicación en pacientes que ya tienen cáncer gástrico. Bien, aquí hay los pacientes que tienen alto riesgo de desarrollar cáncer gástrico y pues eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, los pacientes que tengan algún síndrome como poliposis adenomatosis familiar, cáncer de colon o poliposis hereditario y el síndrome de Peugeherz, tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer gástrico, entonces es algo que tienen que tomar en cuenta. Hay que ofrecerles consejo genético a los pacientes que tengan ese tipo de síndrome. Y ahora, ¿cuáles son los estudios básicos para establecer el diagnóstico de adenocarcinoma gástrico? Bueno, si bien es bien sabido que el diagnóstico para todos los tipos de cáncer es asistopatológico, entonces los métodos diagnósticos que se van a utilizar, pues son aquellos por mediante los cuales se pueda tomar una biopsia. El de elección en cáncer gástrico va a ser una endoscopía gastrointestinal alta, preferible el con endoscopio flexible. Este va a tener una sensibilidad de un 90% para el diagnóstico de cáncer gástrico, porque pues nos permite tomar la biopsia y evita el uso de radiación ionizante. También se pueden utilizar tinciones como del U-Wall, carmin índigo, como la que se ve en pantalla, ahí de color azul. Que pueden mejorar la detección de lesiones pequeñas o premalignas. No se recomienda que lo utilicemos de rutina, pero sí en pacientes seleccionados. Para cáncer gástrico se recomienda un mínimo de tres biopsias, ya que el diagnóstico de malignidad va a aumentar con el número de biopsias. Y bueno, aquí nada más una imagen para ejemplificar lo que acabamos de decir. En este caso, pues se encuentra un doctor realizando una endoscopía. Y aquí tenemos dos tipos de endoscopios, el fuerte o el rígido y el flexible. ¿Sabe? Ahora, ¿cuáles son los estudios para estadificar a un paciente que ya tiene diagnóstico de adenocarcinoma gastro? Sabemos que es esencial estadificar el grado de la enfermedad una vez que tenemos el esquilista patológico con el fin de buscar o establecer el mejor tratamiento a seguir. La guía de práctica clínica menciona que la tomografía es el mejor método no invasivo por su sensibilidad, ya que llega al 78% y con una especificidad de un 92% para detectar metástasis a distancia. Por lo que se va a recomendar realizarla de rutina, tanto de tórax como de abdomen, y que sea con contraste intravenoso. Ahora bien, también se utiliza la tomografía con emisión de positrones, y esta tiene una mayor especificidad, un 92%, pero tiene una sensibilidad menor, siendo de un 56% y el ATAC para detección de ganglios linfáticos positivos. La detección óptima de metástasis hepática se valora como la imagen en la fase penosa. ¿Cuál es la utilidad del ultrasonido endoscópico para la estadificación de la adenocarcinoma gastro? A todos los pacientes a que se les detecte cáncer gástrico, se les deberá realizar historia química completa, examen físico, laboratorios completos, incluyendo una biometría hemática completo, tiempos de coagulación, química sanguínea, pruebas de funcionamiento hepático, también una TAC torácica, una TAC abdominal, o también un ultrasonido de pelvis en las mujeres, y prueba de detección para el hipoácter píloro. Pero hablando del ultrasonido, pues tiene ciertas diferencias con respecto al TAC, y una importante ventaja. Se ha demostrado que este es superior al TAC en algunos estudios, para establecer la profundidad del tumor y el estado de la adenocarcinoma, o sea, el TN. El ultrasonido endoscópico tiene una sensibilidad para establecer el T, es decir, la profundidad del tumor, que va de 77.8 al 100%, y una especificidad de 57 al 100%. Y se recomienda en todos los pacientes con cáncer gástrico, y de la unión esofagástica, que sean candidatos a un tratamiento curativo. La laparoscopía va a ser útil para evaluar metástasis, sea peritoneo y o ocultas al TAC, en pacientes con probable denocarcinoma gástrico resecable. ¿Cuál es la utilidad de la laparoscopía para la estadificación del adenocarcinoma gástrico? Pues bueno, la laparoscopía como tal, nos va a servir para saber si el tumor es resecable o no. Esta tiene una sensibilidad de un 88 y una especificidad de un 100% para establecer resecabilidad. En cuanto a la resonancia magnética, podemos decir que es casi tan exacta como la tomografía para la estadificación de la tumor y los ganglios, es decir, el TN, pero no así para la detección de metástasis pulmonares. Esta solamente deberá de emplearse en pacientes en los que no sea posible realizar un ATAC o un estudio como un ultrasoni endoscópico. Aquí les dejo la clasificación de TNM para cáncer gástrico, que va de cáncer en in situ, T1, T2, T3, T4 con N0, N1, N2, N3 y M0 y M1 clasificándose en general con cuatro estadios principales y subdivididos según la profundidad del tumor, los ganglios invadidos y metástasis sonó a distancia. Les dejo esta tabla para que la revisen. Y ahora vamos a revisar rápidamente el algoritmo que viene aquí en la guía de práctica clínica. Este menciona que obviamente tenemos que tener una presentación clínica compatible con cáncer gástrico. Puede que con dispepsia no complicada, con dispepsia y factores de riesgo o con dispepsia y síntomas de alarma. Si aparecen síntomas de dispepsia no complicada, hay que dar tratamiento médico de prueba por seis meses. Si en dado caso desaparecen los síntomas, solo hay que mantener en vigilancia. Pero si no es el caso, si no desaparecen los síntomas, hay que realizar una endoscopía con toma de biopsia, que habíamos comentado que era la primera elección para el diagnóstico de cáncer gástrico. También si los síntomas tienen recurrencia de la dispepsia dentro de seis meses, lo mismo hay que realizar una endoscopía. Si esta reporta malignidad, hay que estadificarla. Ya vimos diferentes métodos para estadificarla. Y si no lo muestra, pues hay que vigilarla. Si desde el principio tiene factores de riesgo o síntomas de alarma, vamos a solicitar directamente una endoscopía con toma de biopsia. Y ya sabemos que si es maligno, hay que estadificar. Y si no lo es, hay que vigilar. Vamos a recapitular todo esto con el algoritmo de estadificación de adenocarcinoma gástrico. Hay que realizar, como ya habíamos comentado, un ataque de tórax, ataque de abdomen. También se puede utilizar un trasumido pélvico en mujeres. Hay que pedir una química sanguínea, una citometría hemática, tiempos de coagulación y pruebas de funcionamiento hepático. Cuando existe enfermedad metastásica, hay que ver para tratamiento paliativo. Si no existe enfermedad metastásica, hay que solicitar un trasumido endoscópico y valorar la paroscopía diagnóstica para ver si se puede resecar. Si es resecable, hay que realizar la cirugía y si no, ver tratamiento paliativo. ¿Cuál es el tratamiento del adenocarcinoma gástrico in situ? Pues aquí les puse una imagen en la que muestra que no está invadida la lámina propia, que todavía es un cáncer in situ. En esta otra imagen sí ya está invadido incluso niveles musculares subyacentes. La guía de práctica clínica recomienda que se realice una resección endoscópica de la mucosa y este es un tratamiento seguro para el adenocarcinoma in situ del escopo. Se abrevia REM. Entonces podemos hacer una resección endoscópica de la mucosa cuando tenemos un adenocarcinoma in situ. Bueno, y aquí nada más como recomendación. Dice que se recomienda realizar una resección endoscópica cuando el médico endoscopista cuente con la experiencia suficiente en el procedimiento y en lesiones menores a 30 milímetros. Igual este caso es algo importante. Lesiones menores a 30 milímetros. En cuanto al tratamiento quirúrgico pues ya habíamos mencionado la REM, la resección endoscópica de la mucosa que es el tratamiento de elección cuando tenemos un adenocarcinoma in situ del estómago. El tratamiento efectivo para el adenocarcinoma gástrico es la cirugía y el tiempo de sobrevida luego de la resección está directamente relacionado a la etapa en la que el tumor se encuentre al momento de hacerlo. Se recomienda realizar la cirugía en aquellos pacientes cuyos tumores sean potencialmente resecables independientemente del estadio clínico en el que se encuentren incluidos aquellos pacientes que recibieron quimioterapia en adyuvante. La cirugía para el adenocarcinoma gástrico debe tener como objetivo principal obtener una resección completa con márgenes adecuados. La cirugía debe considerarse como prioridad se debe considerarse como prioridad alta para ser resuelto por el servicio de oncología quirúrgica. También se puede realizar cirugía paliativa y esta debe ser considerada en aquellos pacientes con enfermedad avanzada pero sin carcinomatosis peritoneal. Los bypass o esténs gástricos pueden ser alternativas dentro de los cuidados paliativos de adenocarcinoma gástrico. ¿Cuál es el papel de la linfadenectomía D1 contra D2? Bueno, con respecto a esto podemos decir que a grandes rasgos existen tres tipos de linfadenectomías la D1 que es la limitada la D2 que es la extendida y la superextendida o D3. En esta nomenclatura la D hace referencia a la disección y el número a la extensión de la linfadenectomía. La D1 consiste en la extracción de todos los ganglios linfáticos perigástricos. La D2 comprende la extirpación de todos los perigástricos y las ramas del tronco celíaco que pues ya sabemos que es la arteria hepática, la esplénica y la arteria gástrica izquierda. Y la D3 es la D2 más la linfadenectomía retroperitoneal alrededor de la aorta y la cava abdominales. En realidad la guía de práctica clínica dice que no existe diferencia en la sobrevida global para la disección de tipo 1 versus la tipo 2 y si existe un aumento de la mortalidad posoperatoria con la D2. Entonces pues mejor de... ¿Cuál es el tratamiento recomendado de primera línea para los pacientes con adenocarcinoma gástrico irresecable o metastasco conforme al estado funcional? Ahora bien, el tratamiento farmacológico la guía de práctica clínica recomienda que en cáncer gástrico de etapa T3 y T4 y o con ángeles positivos resecados el empleo de quimioradioterapia adyuvante ha mejorado la sobrevida global a 3 años hasta un 50% con quimioradio versus 41 sin quimioradio. Dentro de lo que se utiliza la quimioterapia con furoracilo y leucoborin y la radioterapia con 45 yagama debe de emplearse en los pacientes con cáncer gástrico de T2 a T4 con los ingangeles positivos que se trataron de manera inicial con cirugía siempre y cuando se cuenta con el equipo. La quimioterapia perioperatoria ya sea quimioterapia adyuvante o neoadyuvante con el esquema de epipicina cisplatino y clororacilo en cáncer gástrico resecable mejora la sobrevida global a 5 años un 23% sin quimioterapia versus un 36% con quimioterapia. La quimioterapia paliativa también nos va a ser útil disminuyendo el riesgo de muerte hasta en un 61% de los casos comparados con mejores cuidados de soporte en pacientes con cáncer gástrico y resecable o metastásico. La quimioterapia de combinación con furoracilo atraciclina y platino mejora la sobrevida en un 15% en comparación con monoterapia y el capacitavine y oxaliplatino son tan efectivos como el furoracilo y el cisplatino en pacientes con cáncer gástrico avanzado o metastásico previamente no tratados. Aquí nos muestra que como tal no existe un esquema de quimioterapia estándar de segunda línea hay bastantes combinaciones como ya escucharon previamente y existen muchas más pero si se recomienda la quimioterapia paliativa en pacientes con estadio funcional de la ECO menores a 2 mientras que en los pacientes con ECO mayor a 3 se deberán tratar con mejores cuidados de soporte. Aquí les puse la clasificación y bueno vemos que en este caso la dividen en 5 tipos. En la clase 0 el paciente se encuentra totalmente asintomático y es capaz de realizar un trabajo y actividades normales de la vida diaria el tipo 1 el paciente presenta síntomas que le impiden realizar trabajos arduos aunque desempeña normalmente en sus actividades cotidianas el paciente solo permanece en cama durante las horas de mucho sueño en el tipo ECOG 2 el paciente no es capaz de desempeñar ningún trabajo se encuentra con síntomas que le obligan a permanecer en la cama durante varias horas al día pero no superan el 50% del día el individuo satisface la mayoría de sus necesidades solos un ECOG 3 es un paciente que necesita estar encamado más de la mitad del día por la presencia de los síntomas y necesita ayuda para la mayoría de las actividades de la vida diaria un ECOG 4 el paciente permanece encamado 100% del día y necesita ayuda para todas las actividades de la vida diaria y pues un ECOG 5 va a ser un paciente que se encuentra moribundo y morirá dentro de las próximas horas entonces ya vimos que si el paciente básicamente pues es funcional está en condiciones al menos mediadamente buenas en su estado de salud para decirlo de manera más sencilla si le podríamos dar quimioterapia paliativa pero si no lo está mejor no porque no le va a ayudar también menciono algunas otras cosas con respecto a los medicamentos que se pueden utilizar como el capacitavina y el oxaliplatino que podrían cumplir en un tiempo al puroracido y al cisplatino respectivamente en el esquema que se utiliza actualmente la combinación de dexametasona y ondacetron controla la mejor la náusea aguda asociada a quimioterapia esto en un 71% en comparación con ondacetron solo que ayuda en un 54% de los casos versus el asebo un 49% y ahora vamos con el algoritmo de la decisión de manejo después de que tenemos la clínica compatible y el diagnóstico clínico y lo estadificamos si tenemos un tipo de adenocarcinoma en situ de tipo 1A podemos realizar una cirugía endoscópica un tipo 1B hasta T4 podemos valorar hacer una laparoscopía y determinar si es o no resecable también hay que para este momento ya debimos de haber tomado pues la tomografía el ultrasonido los laboratorios todo para estadificarlo pero no acuérdense que para poder saber si era resecable o no pues había que hacer la laparoscopía que era el ideal para esto entonces aquí determinamos si eso no resecable y si sí pues ya hay que realizar la cirugía abierta si no lo es hay que irnos a tratamiento con quimioterapia si se trata de un paciente en estado clínico de grado 4 hay que ver el tratamiento paliativo ahora bien respecto al algoritmo del tratamiento paliativo tenemos el inicio del algoritmo dice que etapa clínica 4 o enfermedad irresecable vamos a tener la escala que ya les había comentado de ECOV01 vamos a utilizar quimioterapia paliativa en el ECOV2 hay que ver riesgo beneficio si el riesgo supera el beneficio entonces vamos a realizar quimioterapia individualizada con monodroga droga pero si el beneficio supera el riesgo hay que realizar quimioterapia paliativa con SF y modificaciones o DCF que son las combinaciones de medicamentos que ya habíamos comentado previamente que están aquí abajo bueno esto va a ser importante no nada más para allenar porque si vienen cosas que los ubican ya sea en consulta de primer nivel o en urgencias en un segundo nivel tanto como para su práctica clínica para que sepan cuándo y cómo mandar a los pacientes a otro nivel de atención bueno en esta diapositiva vamos a ver tanto criterios de envío a un tercer nivel de atención como criterios de envío o de canalización a un segundo nivel de atención canalizar a segundo nivel y referencia a tercer nivel entonces esto es para tercer nivel y esto es para referir a un segundo nivel para pacientes con diagnóstico histopatológico de no carcinoma gástrico que requieran manejo quirúrgico y médico pero que no se cuenten un segundo nivel con la infraestructura los médicos y esos no son medicamentos hay que mandarlo a tercer nivel ¿sale? en un segundo nivel cuando lo vamos a canalizar de un primero a un segundo nivel pues va a ser pacientes que presenten datos de dispepsia no complicada y tratamiento médico que no presente mejoría después de seis meses o también que después de haberle dado tratamiento presenten persistencia o recurrencia de la sintomatología es decir de la dispepsia también pacientes con o sin dispepsia que presenten algún dato de alarma como sería disfagia pérdida de peso anorexia vómito recurrente o sangrado digestivo independientemente de la edad y habíamos comentado que se le va a hacer en el caso de que tengan síntomas de alarma o persistentes y también hay que mandar a los pacientes mayores a 55 años con factores de riesgo que presenten dispepsia no complicada aunque esta sea de reciente aparición ya habíamos visto que es un factor de riesgo este tipo de pacientes y que pues obviamente pueden tener mayor posibilidad de tener cáncer gástrico y pues había que mandarlos a hacer a un segundo nivel para que le hagamos un endoscopio y si se ameritan pues todo pero te cuento también tenemos criterios médicos de contrarreferencia de un tercer nivel a un segundo nivel de atención cuando los mandamos a un segundo nivel de atención a los pacientes que ya recibieron tratamiento curativo y que su seguimiento es factible por contar con especialistas en el área y recursos y materiales también a los pacientes que fueron considerados considerados fuera de tratamiento quirúrgico que requieran una cirugía derivativa como un bypass y que pueda ser factible realizarse en un segundo nivel y a los pacientes considerados fuera de tratamiento quirúrgico y médico de tercer nivel de atención que requieran o no cuidados paliativos para la referencia o contra referencia al primer nivel de atención van a ser aquellos pacientes que ya recibieron un tratamiento curativo y que cumplieron además un seguimiento de cinco años sin evidencia de la enfermedad y pues a los pacientes que se descarte el diagnóstico de adenocarcinoma en gástrico en base al estudio realizado lo regresamos al primer nivel de atención con su médico familiar solo para seguimiento ordinario vigilancia y seguimiento ¿cuáles son los estudios recomendados para el seguimiento de los pacientes con adenocarcinoma gástrico reseclado? se debe realizar un seguimiento con historia clínica examen clínico laboratorios que puedan incluir o no citología hemática química sanguínea estudios de imagen y endoscopía si se consideran necesarios y están modificados todo esto se recomienda que se realice cada cuatro o seis meses en dos primeros tres años y posteriormente anual hay que realizar los estudios de imagen y endoscopía en caso de que sospechemos de recurre incapacidades y tiempo de recuperación obviamente esta parte si les importa no nada más porque pueda venir en el NARMS sino también porque si llega un paciente a su consulta y ustedes no saben cuánto tiempo va a estar incapacitado esto al menos les da una guía una pauta a seguir un aproximado del tiempo que va a necesitar de incapacidad de esta ocasión pues bueno los pacientes que fueron sometidos a una gastrectomía radical sin complicaciones en promedio requieren una incapacidad de 28 días los pacientes considerados para tratamiento con quimio y radioterapia requieren incapacidad laboral en promedio por 4 meses que podría extenderse por complicaciones relacionadas al tratamiento los pacientes que están considerados para quimio quimioterapia perioperatoria requieren una incapacidad laboral por un lapso promedio de 4 a 6 meses que podría extenderse por las complicaciones también asociadas al tratamiento y los pacientes en etapas avanzadas que sean o no tratados con quimioterapia mejor ya hay que valorarle su tensión de invalidez permanente y bueno chicos esto sería todo por este video espero que les haya gustado vamos a seguir con la serie del curso de cifra general para impreparación para el NAR BILGEL o tal vez ya se hace R1 y quieras reposar estos temas quien sea que esté viendo esto bienvenido y espero que puedas dejar un comentario y un like me ayudas bastante con esto si no se has suscrito por favor suscríbete apóyame activando la notificación y comparte contenido con alguien a quien le pueda servir cuídense mucho hasta luego